Muy buenas noches, bienvenidos a la presentación del libro Conociendo China a través de hechos y cifras, datos y logros de su desarrollo. Esta es una presentación a cargo del Centro Venezolano de Estudios sobre China y de su sello editorial Ediciones Cebet. Así que muchísimas gracias a las personas que hoy nos acompañan. El día de hoy vamos a tener el gusto de comentar con ustedes este libro que es un libro, acá lo pueden observar, es un libro editado por la editorial de la Universidad de Reming en China. La Universidad de Reming es la Universidad del Pueblo. La traducción de Reming es Pueblo, entonces es la Universidad del Pueblo de China. Su sello editorial es muy importante en China. La Universidad de Reming es más o menos la tercera universidad más importante de China y en este caso dos profesores de esta universidad. El autor principal, He Yaomin, fue el vicepresidente de esta universidad y es el uno de los que escribe este libro. Este libro además ha ganado el premio Mejor Libro de China en el año 2021. En chino se pronunciaría así como haoshu, por la categoría de ciencias sociales. Además es un libro que resume a grandes rasgos todo el modelo de desarrollo de China desde la reforma y la apertura hasta la actualidad. En este resumen que hacen varios autores, en este caso He Yaomin y Shen Feng, que son dos profesores de esta universidad, ellos tratan de esbozar a grandes rasgos el modelo de desarrollo de China, sus principales logros y resaltan una época específica que es desde la nueva era, que inicia en el año 2012 hasta la actualidad. Nosotros hemos preparado para ustedes el día de hoy un video que lo han realizado tanto el director de la editorial de la Universidad de Reming de China como el presidente, acá lo tienen en pantalla, este es el presidente de la editorial y también el autor principal, es decir, el vicepresidente de la Universidad de Reming de China, ellos acá saludan la Feria Internacional del Libro de Venezuela y también explican un poco, a grandes rasgos, pueden leerlo, está subtitulado el video, explican a grandes rasgos cuál es la historia de la editorial, dan la bienvenida a conocer este libro, en este caso al pueblo venezolano, a que pueda disfrutar del contenido de este libro, que es un contenido que está en español, el libro fue escrito inicialmente en chino y hablan de la editorial, la editorial fue fundada en 1955, es una de las editoriales más importantes de China y tiene aproximadamente los derechos de 3.000 libros, ¿verdad? también ha colaborado con distintos países, más de 50 países y regiones y ha establecido filiales en el extranjero, en este caso en Rumania, Mongolia, entre otros. Además, ha sido seleccionada como una de las principales editoriales, en el año 2017 inició una cooperación muy importante porque esta editorial forman parte del grupo de editoriales de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ustedes pueden ver el logo en la parte superior, estas editoriales que forman parte de este gran grupo, bueno, tienen la misión de dar a conocer el proyecto, en este caso la iniciativa de la Franja y la Ruta, a nivel global, y un poco difundir y yo creo que principalmente lograr vencer la barrera del idioma, en este caso el idioma chino, el chino mandarín, traduciendo los libros o sus principales textos en español. Acá ustedes pueden observar en la pantalla una actividad que se realizó en Venezuela, en la Plaza Bolívar, donde participaron distintas editoriales de la República Popular China y todas estas editoriales pertenecen a esta alianza en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta y nuestro centro de investigación, en este caso el Centro Venezolano de Estudios sobre China, también pertenece a esta alianza. Es por ello que todos nuestros libros, bueno, vienen respaldados en este caso, forman parte de este gran proyecto que tiene como principal objetivo dar a conocer la iniciativa de la Franja y la Ruta. Allí ustedes también pueden observar, es parte de nuestro trabajo, el convenio de cooperación que se firmó en Beijing y nuestro centro de investigación participó en esta firma de un convenio que se estableció con la Universidad de Reming, de igual forma la Universidad de los Andes también participó a través de una ponencia que realizaron uno de los representantes de la Universidad de los Andes en Beijing. Y también ustedes ahí pueden observar al presidente de la editorial, bueno, haciendo una convocatoria a que puedan disfrutar de otros libros que nosotros estamos ofertando en nuestro sello editorial. Nosotros nos ubicamos en la entrada muy cerca de donde está la tribuna presidencial que se titula, son cuatro obras, también de esta serie, Conociendo China a través de Hechos y Cifras. Nosotros nos ubicamos en esta entrada, en la entrada de la Philbeng, y los títulos de estos libros son China y su sistema, China y su teoría, China y su cultura y China y el camino, o China y su camino. Estos libros son cuatro textos que son elaborados por académicos chinos de las principales universidades de China, en este caso está la Universidad de Xinhua, la Universidad de Pekín y también la Universidad de Rémin. Además, hay un profesor que es el director de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Wuhan, que escribe uno de estos textos. Entonces, estos textos en términos generales, bueno, describen cuál es el sistema político de China, describe cuál es la teoría en la cual se sustenta el modelo de desarrollo de China desde el año 2012 hasta la actualidad. De igual forma, un poco qué representan 5.000 años de cultura, en el caso del libro específicamente China y su cultura, qué representan 5.000 años de cultura para la República Popular China, y cómo quizás compenetrar todas las riquezas desde el punto de vista cultural con todos los desarrollos tecnológicos que están teniendo en la actualidad. En consecuencia, los invitamos a que nos visiten y también puedan disfrutar de estos cuatro libros a los cuales les estoy haciendo mención. De igual forma, bueno, un poco comentándoles, volviendo al tema del libro Conociendo China a través de Hechos y Cifras, les comentaba un poco sobre, a grandes rasgos, cuál es su contenido. Pero, en particular, sería interesante que conociesen el libro específicamente, conociesen un poco de su índice en su contenido, específicamente en el capítulo 1, bueno, habla del crecimiento económico y la importancia del PIB para China, los principales logros que han alcanzado desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad. Por otro lado, también habla de la distribución del ingreso, los precios, también del modelo energético y cómo China ha promovido todo el tema de su seguridad energética, cómo la hace posible a través de la diversificación de las distintas fuentes de energía y cuál es el papel de la iniciativa de la Franja y la Ruta, precisamente en esta estrategia de garantizar su seguridad energética. También el libro habla de todo lo que es la inversión y cuáles son los sectores estratégicos en los cuales China invierte y también en los cuales China recibe inversión de algunos países a nivel global. También habla de todo su comercio exterior, hace énfasis, y esto es importante, en las estrategias de desarrollo regional, como por ejemplo las zonas económicas especiales, también las zonas de libre comercio, las zonas de desarrollo tecnológico, que también son estrategias de desarrollo regional, y por otro lado, también habla de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya se los había mencionado. También describe su sistema financiero a grandes rasgos y presenta un magnífico, yo creo que resume, de sus principales fuentes bibliográficas desde el punto de vista de estadístico. Aquí ustedes van a poder dar un vistazo general a todo su panorámico, desde el punto de vista panorámico, todo lo que significa su sistema estadístico nacional, ya que ambos autores son directores del Centro de Desarrollo de Datos del Buró de Estadística de China, además de ser profesores de la Universidad de Remy. También en el libro hay un capítulo dedicado al bienestar social, a describir su sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social en la República Popular China. De igual forma, describen a grandes rasgos, bueno, cuáles son sus principales proyectos de infraestructura y cuáles son sus prioridades en esta materia. Y hay algo que ellos le dan muchísima importancia y lo describen de forma detallada en este libro, que es todo lo que es el sistema de transporte y las principales estadísticas desde el punto de vista general en materia de transporte. Hace énfasis en el transporte ferroviario, que es uno de los principales logros que en la actualidad exhibe China, y no solamente en términos de transporte de pasajeros, sino también a nivel de carga. De igual forma, hablan de algunos logros en materia aeroespacial y hablan del modelo que ha utilizado China, que yo creo que es uno de los temas fundamentales que abordan en el libro, que es el tema de la pobreza. ¿Cómo China ha logrado erradicar su pobreza extrema en las zonas rurales? Y ellos mencionan acá los principales logros en esta materia y describen a grandes rasgos, bueno, cuál es el modelo que se ha implementado, que ha implementado la República Popular China en este sentido. De tal forma que en este texto ustedes van a poder encontrar un material muy detallado y explicado de una forma muy didáctica para que todas las personas que lo lean de forma muy intuitiva puedan comprender los principales logros en materia de desarrollo económico y social de la República Popular China. También, acá volviendo otra vez al video, siguiéndolo un poco, ahí ven a uno del escritor principal de este texto, que es Hei Yaomín, que es profesor, como ya les había comentado, de la Universidad de Rémi. Bueno, él aquí hace el detalle, ¿no?, cuáles son los principales aspectos del libro y saluda de forma muy calurosa y de forma muy particular al público venezolano. Es un video que ha sido grabado especialmente para esta ocasión. Lamentablemente quizás no lo tenemos en una pantalla grande donde podamos quizás apreciar un poco más cuál es el mensaje de ambos profesores, pero este video va a estar en la web. Nosotros lo vamos a poner a disposición del equipo de la Philpen para que todos puedan disfrutar de la descripción que hacen ambos profesores de este libro que ha obtenido premio Mejor Libro de China del año 2021. Por otro lado, también quisiera comentarles un poco de otros proyectos que nosotros también tenemos en nuestro sello editorial. En este caso, uno de los proyectos que hemos trabajado al inicio de este año es el libro China y Venezuela hacia un futuro compartido, que es parte de un convenio de cooperación que tenemos con la Universidad de Comunicación de China, en el cual se hace un análisis del concepto de construcción de una comunidad de futuro compartido. Este concepto es muy importante para la diplomacia china, ya que en él se sustenta varias estrategias como la iniciativa de la Franja de la Ruta, la iniciativa de Desarrollo Global, también la iniciativa de Interconexión Energética Global, la iniciativa de Seguridad Global y recientemente en un encuentro muy importante que se realizó en la ciudad de Beijing, también se acaba de presentar la iniciativa de Inteligencia Artificial. Bueno, todas estas iniciativas están fundamentadas precisamente en este concepto de construcción de una comunidad de futuro compartido que fue presentado por el presidente Xi Jinping en el año 2012 en el marco del decimotercer congreso del Partido Comunista de China. Y la visión de este concepto, o la interpretación de este concepto, ustedes la van a poder encontrar vista desde distintos autores, por ejemplo, desde profesores de la Universidad de Comunicación de China, la van a poder encontrar en este libro que se llama China-Venezuela, hacia una comunidad de futuro compartido, la van a poder encontrar allí desde distintas, desde vistas de distintas temáticas, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, también desde el ámbito educativo, cuál es el significado de este concepto. Ahí también participan profesores, en este caso profesores de América Latina y del Caribe, hay un profesor que específicamente, un argentino que escribe, se llama Esteban Soté, que escribe sobre cuál es la interpretación que le da a todo el tema del desarrollo de las pymes vistas desde la construcción de un futuro compartido entre China y América Latina. Y es un área bastante interesante, los invitamos a que puedan descargarlo de nuestra página web. Nuestra página web es www.cebetchina.org, allí pueden encontrar este libro de forma gratuita, lo pueden descargar. Además, este libro fue prologado por el embajador de Venezuela en China, el general Giuseppe Llofreda y por el vicepresidente de la Universidad de Comunicación de China. También en nuestro stand ustedes van a poder encontrar otro libro que se titula China y América Latina, una asociación estratégica integral, que es un trabajo que ha sido realizado por 22 autores latinoamericanos y chinos. En este caso, este libro ha sido prologado por el profesor Xuxi Shen, que es un profesor que fue miembro de la Academia de Ciencias Sociales de China. Él ha traducido muchos textos, entre ellos los textos, una selección de textos de Simón Rodríguez, que también estamos exponiendo en nuestro stand. Y la biografía de Chávez, ha escrito la biografía de Chávez en chino, de igual forma la de Fidel Castro, y es uno de los académicos chinos que más tiene conocimiento sobre América Latina en la actualidad. Él elabora el prólogo de este libro, China y América Latina, una asociación estratégica integral, y también escribe un artículo que muestra su visión sobre la relación entre China y Venezuela. Es decir, es un capítulo dedicado solo a la relación entre China y Venezuela. Ese también lo pueden descargar, este libro de forma gratuita, lo pueden descargar en nuestro portal web. Y pueden consultar las distintas visiones comprendidas desde América Latina sobre China y cómo China ve la relación entre ambas partes, en este caso China y América Latina. Cómo China percibe la relación, esta relación, desde el punto de vista, hay profesores chinos que escriben en el área de las relaciones políticas de alto nivel, cómo son comprendidas, cuál es el futuro de las mismas, y qué aspectos se pueden fortalecer. De tal forma que nosotros invitamos a que puedan visitar nuestro portal web, descargar estos dos libros y además puedan tener una mayor información sobre el libro del cual estamos hablando el día de hoy, que se llama Conociendo China a través de hechos y cifras, datos y logros de su desarrollo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, que realizar. ¿Qué consiste esta integración energética cultural que está preconizando China? Bueno, esta es parte, o sea, China, lo había mencionado, en el año 2012 empieza a proponer al mundo una serie de iniciativas que están sustentadas en el concepto de construcción de una comunidad de futuro compartido. Y esta iniciativa es una de muchas iniciativas que ha propuesto China al mundo y me refiero a la iniciativa de interconexión energética global. Es una iniciativa que plantea la utilización de energías limpias, ¿ok? Para generar electricidad. Y energías limpias me refiero específicamente a la energía solar, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. En este sentido, Venezuela, y no solamente Venezuela, sino Brasil sobre todo y América Latina en su conjunto, tienen fortalezas en la generación de energía hidroeléctrica. Para nadie es un secreto, bueno, saber cuáles son las principales afluentes desde el punto de vista geográfico de nuestros ríos. Y en este caso Brasil tiene un papel muy destacado. También en la producción de energía solar, África tiene un papel que es muy importante y estratégico. Asia también, en materia hidroeléctrica, tiene varias afluentes que son interesantes. Entonces, esta iniciativa lo que plantea es que se aproveche la generación de energía de una forma sustentable basada en el desarrollo principalmente de grandes proyectos de infraestructura que, por ejemplo, promuevan la creación de hidroeléctricas o la creación de grandes paneles solares, parques solares, de igual forma la energía eólica, dependiendo de las potencialidades geográficas de cada uno de los países. Y luego, a través de una tecnología que se ha desarrollado principalmente en China, es una tecnología que se utiliza para poder transmitir grandes volúmenes de energía entre países, dentro de cada uno de los países y entre continentes. Entonces, esta transmisión energética también puede hacer uso de cables submarinos y busca conectar a los continentes entre sí, a las regiones internamente y hacer transferencias de grandes volúmenes de energía dentro de cada uno de los países. Es por ello que China tiene varios planes pilotos dentro de su propio país. Ellos tienen un potencial energético principalmente en Xinjiang y transmiten energía a grandes centros poblados como Shanghái. Entonces, allí ellos utilizan esta tecnología que prácticamente tiene aproximadamente 10 años de ventaja con relación a otros centros o otras potencias a nivel mundial, entre ellas Estados Unidos, algunos países de Europa que también han desarrollado proyectos similares. Entonces, como su nombre lo dice, interconexión energética global. Entonces, plantea la interconexión del planeta entero aprovechando fuentes de energía limpia. Es un proyecto que es vanguardia en lo que es la transición energética que plantea China. Entonces, ¿cómo materializar esa transición energética? Ah, bueno, vamos a depender cada vez menos de energías fósiles, que es lo que está planteando China al año 2050. Se va a plantear esa gran estrategia, pero ¿cómo se materializa? Bueno, se materializa a través del uso de este tipo de tecnologías que China ha desarrollado y se la ofrece a los países interesados, no solamente el tema a países en específico, sino también a empresas, ¿ok? Ahí hay todo un tema de esto. Y también hay muchas personas, en el caso de las instituciones académicas, que están estudiando en China y trabajan proyectos que tienen que ver con esta gran estrategia de desarrollo. Todo esto está vinculado a un gran proyecto que tiene China, que es el Plan Carbono Cero, no sé si lo han escuchado, que plantea la neutralidad del carbono al año 2060. Y plantea alcanzar el pico de emisiones en el año 2030 para luego bajarlo prácticamente a cero en el 2060. Pero para ello hay toda una estrategia de desarrollo nacional en materia energética. Y China está en América Latina, que es nuestra región, bueno, está promoviendo el desarrollo de esta iniciativa a través de algunas empresas o algunos gobiernos en específico. Y plantea el manejo de esta tecnología en particular y si no, la modernización de las empresas eléctricas en particular de cada uno de los países se ve, por ejemplo, según la Cepal, en el último anuario de la inversión extranjera, se refleja la compra de la empresa de electricidad de Chile, ¿ok? Por parte de la República Popular China. Entonces, es una estrategia global que quizás se plantea logros al año 2035 y al año 2050. Entonces, en términos generales, en uno de los libros que les mencioné, como lo es el libro China, Venezuela, hacia un futuro compartido, hay un artículo específico que a grandes rasgos describe esta iniciativa y explica, bueno, todo lo que es el desarrollo tecnológico que ellos han implementado y que siguen desarrollando para transmitir estos grandes volúmenes de electricidad y minimizar la pérdida de energía en ese trayecto en el cual ellos materializan esa transmisión de energía. Entonces, no sé si... Ah, bueno, y un comentario. En este plan o este proyecto en América Latina se plantea construir en términos de energía hidroeléctrica, que sería una de las principales fortalezas, tres, como tres grandes áreas de producción de esa energía. Y Venezuela concentra una de ellas, que está situada específicamente en el río Orinoco, ¿ok? En la parte sur, casi que en la frontera con Guyana. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por la participación. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Como? ¿No? 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 Sí. Sí. Qué bueno, no? Ya bene. Pero va. Aplausos. Ya bien. Eso, y acá. Aplausos. Gracias.